La historia de Giuseppe Archimboldo Fue un pintor apreciado y reconocido en vida, que disfrutó del favor de emperadores y que fue incluso ennoblecido por su trabajo como pintor, pero que después de su muerte fue objeto de una severa damnatio memoria y su fama se desvaneció hasta que en los años 30 del siglo XX fue recuperado por las vanguardias artísticas que vieron en él un precursor del surrealismo. Desde entonces Archimboldo es una presencia ineludible en cualquier historia de la pintura europea desde el siglo XVI en adelante. Giuseppe Archimboldo nació y murió en Milán, se formó en el taller familiar, un taller probablemente en contacto con Bernardino Luini, que había sido uno de los principales discípulos de Leonardo en Milán. Esta conexión leonardesca es extraordinariamente interesante, pues explica muchos aspectos de la labor madura de Giuseppe Archimboldo, como su interés por las cabezas grotescas, pero también ese interés por la observación y el estudio detenido del natural. Súbitamente es reclamado por la corte imperial y acude primero a Viena, luego cuando la corte se desplace a Praga. Allí es donde va a vivir su periodo dorado. Si se ganó un lugar en la historia de la pintura y en la historia del arte en general, fue sobre todo por un tipo de composiciones que desde entonces van ineludiblemente asociadas a su nombre. Y es lo que se llaman las cabezas compuestas. Un rostro que a veces incluye hasta el arranque del pecho, que está construido mediante la adición de una serie de elementos independientes entre sí. Esos elementos no son elegidos de forma caprichosa, sino que responden por un lado a la temática de esa cabeza compuesta y también siguiendo una lógica anatómica. Por ejemplo, cuando pintaba una flora, la figura está compuesta toda mediante la juxtaposición de pequeñas flores u otros elementos del reino vegetal. Son, por tanto, figuras que admiten una doble mirada. Si nos acercamos mucho a ellas, lo único que vamos a ver son multitud de flores como si fueran pequeñas piezas de un enorme puzle. A medida que nos vayamos alejando de ellas, veremos cómo esas flores, esas piezas del puzle, van uniéndose unas con otras hasta formar una figura que es perfectamente visible desde la lejanía. En los últimos años de su vida, Archimboldo residió en Milán cargado de honores, pero siguió trabajando para la corte imperial. Sabemos que en 1589 el regalo que le hizo Giuseppe Archimboldo a Rodolfo II fue una obra que representa un personaje de la mitología clásica, Flora, la mujer de Céfiro, ejemplo de concordia marital, y que sabemos que un año después fue asociada y formó un díptico con una de las obras más importantes de Archimboldo, el Venturno, que se conserva en una colección sueca. Unos años después debió pintar Archimboldo la otra de las obras presentes en la exposición. De nuevo estamos ante una Flora, pero una Flora de muy distinto cariz. El personaje de Flora, durante la antigüedad, eran dos personajes distintos. Por un lado, la Flora que antes he hablado, la mujer de Céfiro, de la concordia marital. Por otro, la Flora Merétrix, la legendaria prostituta romana, aunque está construida también mayoritariamente a base de elementos florales. Frora Merétrix, presenta, por un lado, ese seno desnudo, que evidentemente confiere a la obra un carácter eminentemente erótico. También hay incluso, por parte de Archimboldo, un intento para reflejar el carácter sedoso de la piel de la Merétrix, pero sobre todo es interesante que incluye pequeños animales. Hay más de una decena de animales y todos ellos tienen un componente sexual que, de alguna manera, delata el carácter divertido de esta imagen. Algunos son más fáciles de reconocer, como por ejemplo la hormiga que está posada sobre el pezón. Otros están perfectamente camuflados dentro de la imagen, como por ejemplo esas patas de pulpo, que son las que conforman el cabello del personaje. Otros están perfectamente camuflados dentro de la imagen, como por ejemplo esas patas de pulpo, que son las patas de pulpo, que son las patas de pulpo. Otros están perfectamente camuflados dentro de la imagen. Otros están perfectamente camuflados dentro de la imagen. Otros están perfectamente camuflados dentro de la imagen. Gracias.